Hola, me llamo Maria Kane y bienvenidos a 20-20. Hoy discutiremos un tema popular que concerne los jóvenes del globo. Muchos padres no están felices con las imágenes muy gráficas que vean en los videojuegos violencias. Dicen que los jóvenes que las miran tienen más potencial para los actos violentos en la comunidad. Hoy tenemos un jugador ávido de los videojuegos, Tony o Mike. Estoy feliz de estar aquí, Maria. Pues, Tony, ¿cómo sientes respecto al tema? Cuando era joven, yo jugaba videojuegos de fusiles y muerte y sangre y otras cosas interesantes, y yo resulté bien. Pues, a ver, en el año pasado estuvo una víctima de un ataque violento. Creo que el agresor jugó los videojuegos violentos también. No puede probar nada. ¿Cómo estás, Maria? Bien, ¿y tú? Bien. Un momento, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy en los videojuegos violentos! ¡Ay, Dios mío! Ese era un caso de identidad falso. Espera, ¿quién filmaba ese video? Creo que necesitamos cambiar la tema. Nosotros tenemos psicólogos de los niños, Dr. Mary Beedle. Me alegro de estoy aquí. Mary, ¿qué creas respecto a los videojuegos violentos? La violencia en estos videojuegos desensibiliza a los jóvenes. Puede aumentar la probabilidad de conducto violento en el futuro. Padres, te lo rego. Verificar los indicios en videojuegos antes de que se confrán por sus niños. ¡Claro que no! ¿Videojuegos no causa violencia? Yo pienso que estás ignorante al hecho que el rato de delitos no cambió en los años pasados, a pesar de la introducción de videojuegos violentos nuevos. Creo que usted cree porque usted es adicto a ellos. Mientes con el fin de justificar tu obsesión trastornada. No soy adicto. Tú al contrario, son un mujer ignorante si tú crees que tengo un problema porque yo disfruto los videojuegos, Dr. Beedle. ¡Dios mío! Gracias por mirar este video de Flaming Turtle Productions. Espanol División. Una, dos, una, dos, tres, cuatro. ¡Claro que no! Esta toda la noche fue la conversación de Hombre. No, no. No, no quiero filmo. I'm filmiñing. Move a little bit closer. Se moves much closer, ya se va en elrok de la foto. No, ya se va en la foto. Sieайте esta en la foto. La altura a poco Tú. Llegaros. Perfect. Effect que tú. Sé lo aimingé, eso es más fácilmente que todo. Ya, pero no, se va en la foto a veces que tenía en la foto. no 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 tony ron forrest ron ron jean jude lord i think oh hey how are you doing nothing much did you miss i guess i guess 2020 what was that again? oh hell no girl in my ear let's start 5 4 3 excuse me wait ok start again 5 4 3